Bueno, me siento orgullosa de poder ser invitada de una parte y también de ser parte del trabajo del arte cubano en total como una comunidad, porque eso es lo que creo, lo que traté de hacer con la expo en Colombia era de mostrar el sentido de comunidad que estaba construida en la isla, pero que ahora está como traslado a otro lado, no solo en Madrid, en Nueva York, pero también en lo digital y lo físico, en estos espacios y estas conversaciones que hacen la gente y ese sentido de comunidad que existe en los artes, los artistas uno apoyando al otro y también un gran interés en hacer arte y la importancia en hacer arte, la importancia de mostrar arte, de mostrar varios tipos de arte, no todo lo mismo, pero también un sentido de colaboración que existe, eso para mí, hacer parte de eso es un placer y es un olor, realmente, es buenísimo y me da mucho, me anima mucho, me, you know, it's really fucking cool. Gracias. 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 Gracias.